Para finales de 2014, se espera que haya un pabellón psiquiátrico en Nuevo Laredo. En exclusiva para Líder TV, el regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Luis Cavazos Cárdenas, habla de lo prospectado acerca de este proyecto. Hemos tenido mucha más gente en el albergue porque no han llegado migrantes, no ha llegado mucha gente por bajas temperaturas, cosa que estaba fuera de lo que inicialmente se pensó. No hay capacidad, tienen que pasar para 25 personas de estas alturas y siempre dependemos de terceros. Yo sé de eso. Se le mencionó al licio Carlos Enrique Canturrosos y tiene la firme decisión de entrar. Estamos pensando en el edificio. Normalmente estos temas de este tipo de salud son del orden estatal o federal. Entonces, por lo tanto, tenemos una inversión en un edificio de 8 millones de pesos, aparte del terreno. Se debe estar construyendo dentro del 2014. O sea, con más tardar, diciembre del 31 debe estar terminado el centro de salud mental con capacidad para 50 personas. Para Líder TV con imágenes de Alan Villa informó Nadia Ávila. Gracias por ver el video.